Todo periodismo implicaría investigar. Hay que ser muy acucioso, insistir en conocer la verdad, en verificar las fuentes, en comprobar la veracidad de lo que tenemos. Pero el periodismo e investigación va muchísimo más allá. El año pasado, bueno, un sensible cierre de algunas unidades de investigación, una de esas en donde yo trabajaba, que era la unidad de investigación de Últimas Noticias, no la cerraron abruptamente, pero sí se fue desmantelando por el cambio de la línea editorial. Entendimos que no podíamos seguir haciendo periodismo de investigación allí. Así que, bueno, todos los miembros del equipo nos fuimos a otros medios, en su mayoría o la totalidad digitales. Y, bueno, vemos que este año otra compañera del equipo, Irán Fernández, ganó en el equipo, forma parte del equipo ganador. Del segundo premio de IPIS, Venezuela 2015. Está, bueno, el caso de Run Runes, de Mi Trabajo, que ganó el tercer lugar, conjuntamente con otro reportaje que fue publicado en el Universal, cuyos ejecutores, dos periodistas, también muy reconocidos, como son Joseph Polisuk y Roberto Dennis, pues ya no se encuentran en el Universal. Y también Run Runes recibió otra mención especial con el trabajo de los elefantes rojos, de los hospitales. Esto demuestra que, bueno, no es necesario tampoco tener las grandes plataformas con las que contábamos antes en los periódicos impresos, sino que también ya existen otras plataformas, otros medios digitales donde se puede desarrollar el periodismo de investigación. Yo creo que lo importante aquí es contar con empresarios, con editores, que crean en este tipo de periodismo, que es el periodismo que distingue a un medio, que ofrece periodismo de calidad, de profundidad, y que está ofreciendo herramientas a la población para entender, para interpretar lo que está pasando en el país, y que tenga mayores herramientas para tomar decisiones. Luego de la venta de la cadena Capriles, que fue a finales del año 2014, pues las cosas empezaron a cambiar, y comenzamos a notar que ya no íbamos a poder seguir trabajando este tipo de reportajes, que eran sensibles al gobierno, que tocaban, que acomodaban sobre todo al poder. Y nos fuimos yendo, o sea, tomando la decisión de irnos. La primera persona que se fue, pues la propia coordinadora tomó a calzadilla, y luego, bueno, uno por uno nos fuimos retirando, pues, de la unidad de investigación, que al final quedó desmantelada. Cada uno tomó su camino, pero no tan diferente, todos estamos trabajando en periódicos digitales, y también desarrollando, haciendo trabajos y reportajes especiales. Los trabajos, quizás la parte más importante, pues, de mi trayectoria, ha sido, usted desarrolló en la cadena Capriles, y ahora en Run Runes, pero en el caso específico, pues, del mausoleo para Libertador, nunca tuve ningún problema en realizar ese trabajo, siempre conté con el apoyo, pues, del propietario de la cadena Capriles y de la dirección, pues, en ese momento yo estaba en el mundo economía y negocios, que era el periódico económico, o sea, se había convertido el periódico vespertino en económico, y ese iba a ser el primer trabajo de las unidades integradas de investigación, o sea, tanto la de Últimas Noticias como el mundo economía y negocio. Y tengo que decir que hubo un antecedente, yo trabajaba en la fuente cultural en el diario vespertino, en el mundo, y allí, bueno, hice seguimiento de varios temas de cultura, en los cuales estaban, por ejemplo, los manejos irregulares de Teresa Carreño y del caso de la restauración del cuartel San Carlos. Todo esto estaba a cargo del Ministerio de Cultura, que en ese momento dirigía a Farruko Sexto, el ministro Farruko Sexto. Luego, claro, me tocó hacer, hice, realicé el trabajo del mausoleo y volvió otra vez a tocar el tema Farruko Sexto. Y sí, en ese momento, el director de Últimas Noticias, el Arcearte y Arrangel, decidió que, bueno, que no se iba a publicar allí, pero yo lo publiqué en el otro periódico de la cadena, que era el mundo economía y negocios, que tenía muchísimo menos difusión, es un periódico más de gueto, más especializado en economía, pero igual tuvo un impacto, tal fue el impacto que a los cuatro días el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en su programa dominical, anunció que Farruko Sexto tenía que abandonar el cargo del Ministerio de Cultura. Gracias a mi familia, a mi esposo, a mi hija, a mis compañeros del trabajo, con los que he trabajado y con los que estoy trabajando ahora, eternamente agradecida y también dedico esto a los periodistas valientes y aguerridos de Venezuela.